¡Hola y bienvenidos a Homo Cognito FIFT! Tu anfitriona, gracias por suscribirte, por darle click a la campanita, por dejarme tus comentarios, tus thumb ups, que es muy importante que le des la manita arriba porque cada video que tú le vas dando la manita arriba van recomendando el canal y sobre todo lo que obviamente sería que nos recomendaran por los temas que estamos tocando y sobre todo no se me desesperen porque a fin de cuentas hay que decir que sí, tomen en cuenta sus peticiones, pero ya hay temas atrás y por lo tanto lo que yo vengo haciendo es que pues voy desahogando los temas que ya yo tenía en la mira para presentárselos. Después ya empiezo a desahogar temas y a seguir metiendo otros que me van sugiriendo. Entre ellos ya me hicieron la sugerencia de una película de animación griega que estaría interesante revisar de qué va. Bueno, pues ahora lo que te traigo es algo que surgió en un en vivo que me comentaron si conocía los libros de esta persona. Yo comenté que no, pero que lo iba a investigar y te iba a traer el video. Aquí lo importante no es lo que opiné yo. Ustedes ya lo saben, se vierte el tema, te lo traigo a la mesa. Tú decides si consumir este tipo de literatura o no. Y aparte, ¿cuál es la impresión que a ti te da? Digo, cada quien tenemos una opinión y una verdad diferente. Y bueno, hay cuestiones encontradas y controversiales con que te voy a hablar. Y es este señor que es Maximilian de Lafayette que dicen que podría haber sido un chivo expiatorio de los del ojo. Así más o menos. Y bueno, ¿de dónde sale este señor? Pues Jean Maximilian de la Croix de Lafayette dicen que desciende del marqués de Lafayette. Que bueno, este marqués se dice y se comenta que tenía trato con los menzones y que era de grado 33. Entonces ya más o menos por ahí. Encontré información del marqués. Entonces ahí después se los voy a ir desmenuzando. Primero vamos con el primer tema. Cuando yo vi la foto de este señor dije, bueno, si este es el que según dicen que es, pues me vino mucho a la memoria Bruce Wayne, ¿no? Adam West de la época de los 60 y del Batman a Google. Pero bueno, a decir verdad lo que dicen es que dicen que tiene 1575 libros, nueve enciclopedias en 24 idiomas. Pero lo que se discute en todo esto es qué tan cierto que este señor definitivamente tuviera, a decir verdad, la capacidad para escribir tantísimos libros. Si dicen que era siervo de los iluminados, sabemos que él nada más puso su carita a decir verdad, por lo que se dice y se comenta. Y otros están en desacuerdo con él, comentando que pues ciertos alucines serían como la literatura de David Icke. Que serían puras teorías de conspiración. Más o menos también anduve leyendo por ahí. Cada quien tiene su opinión al respecto. Yo nada más vengo a advertirte el tema. Que me parece bastante interesante la controversia. Aunque sí, hay que comentar que hoy en día, como te lo he venido manejando, resulta que también hay pues mucho fantoche por las redes que dice que son contactados. Y me ha tocado oír historias inverosímiles desde que los humitas se comunican vía Twitter. Que yo creo que los humitas de existir deben de tener más cosas importantes que hacer que comunicarse con un youtubero. O en su defecto también otro loco que escuché por ahí en un programa de chismes de espectáculo barato. Que decían que un entrevistado que habían tenido, que me pareció muy fantoche el asunto, de que se comunicaba vía WhatsApp. ¡Hombre! O que le llegaban mensajes vía WhatsApp. Pues qué tan atrasados y tan pendejos están los extraterrestres hoy en día para utilizar la tecnología que ellos usaron hace millones de años. Pero bueno, siguiendo con este señor que se llama Jan Maximilien, pues se dice de que pues desde mediados del año 2000, a decir verdad, pues empezó su calera prolífica de escritor y pues decían, pues cómo le hace para sacar un libro cada semana, para tener... Perdón, es que está muy fresco aquí. Este... A decir verdad, 1500 libros, 1575 libros es una locura. Y dicen también, para hacer como cuestión leyenda, que este señor pudiera ser como otra reencarnación del conde de San Germain. En un recuadro te va a aparecer el programa completo que yo hice basado en un documental del conde de San Germain, sus vidas pasadas, cómo llegó a ser el conde de San Germain. Y cómo hasta la fecha se dicen que está metido en las cuestiones monetarias del país. Y no del país, corrijo, mundial. Este... Y es muy interesante la visión que yo saqué, si es que esto es un falso documental. Y por lo tanto dicen que es un multimillonario enigmático, venido a menos. Y en el año 2010 se divorció de una mujer judía. Eso se dice. Que se llamaba Angelique Dovicova. Pero, dicen que pues no es factible y que podría ser más que todo un mito urbano. También, a decir verdad, y se decía, fíjense que del 2010 ya tenía 109 años, pues ya está más petateado que nada y tres metros bajo tierra. Y esta es la información que se comenta. Que el señor no daba entrevistas, ni salía a los medios de comunicación, ni tampoco hay información de él a través de la Wikipedia. Que vivía solo el señor viejecitino con un gato. Además, que este señor era tan buena onda que donaba dinero a orfanatos que trabajaba gratis de abogado para los pobres, teniendo un centro francés, pero casualmente vive en nuestro país vecino de arriba. O vivía. Who knows a estas alturas. Pero, pues, también de lo que se habla un experto en el idioma árabe y en lenguas antiguas del Islam. Hizo profecías, ¿eh? ¿Por qué se le dio ser un equivalente a Nostradamus? Él escribe un libro que se decía, era el regreso de los Anunnaki. ¿Qué sería en este año 2022? Tenemos todavía chance hasta diciembre. Si no, profecía barata. Como muchas, que muchos profetas, como Baba Vanga y como obviamente Nostradamus, no todo se ha cumplido a cabalidad. Si no, hay que decir que eran meras interpretaciones. Así te lo pongo, que algunas sí coincidieron. Indiscutible. Pero no todo es 100% fiable. Ahora bien, el libro más importante de este señor se llamó el Ramadosh. Porque dicen que revela secretos de la rama esotérica. Además, que tiene que ver con los sumerios. Y también se comenta que te explica varias técnicas ahí. Los muestros Anunnaki, que ahora les denominan Anunnaki Ulema, según la visión de Maximilian, pues databa entre 300 a 500 años de edad sobre los temas más interesantes e importantes en la historia de la humanidad. El libro y el título completo sería el libro Ramadosh. Ramadosh. 13 técnicas Anunnaki Ulema del poder mental para desarrollar una vida larga. Felicidad, salud y prosperidad. Qué titulote para un libro. Pero es una réplica este libro del libro de Ramadosh. Para que se den una idea que a veces hay pseudoescritores patito que claro, apoyados con la élite se venden todos los libros sabidos y por haber, con tal de haber desinformación o copiarte algo. Es como se ha discutido bastante sobre la Biblia hoy en día también de que parece que tiene fragmentos de los sumerios, fragmentos de los egipcios, échamelo en la licuadora y sale la Biblia. Porque hay muchas coincidencias y todavía se sigue discutiendo eso. Ahora bien, también en el idioma Ankh el autor seleccionó partes para entonces vertirlo a los lectores ya de épocas que iban a venir posteriores. Las técnicas de 7000 años de antigüedad para vivir más tiempo, más felices y saludables y ricos se basan en la transmisión mental usada en tiempos antiguos que se hizo, se dice por estos no humanos y sus remanentes en la tierra. Dice que también es posible viajar a través del tiempo y del espacio para revisar el pasado y el futuro así como ver amigos y animales domésticos que ya no moran en esta vida. Eso comenta él. Sin embargo y experimentos sí se han hecho. Ahí está el libro del proyecto Montiau y un testimonio quien fue quien escribió o le dieron permiso de escribir este libro y le digo le dieron permiso por la editorial que le dijo pasa tu libro. ¿Qué más? A decir verdad pues también la Wikipedia racional que la pueden encontrar aquí por las redes dice porque es el momento que ellos de forma escéptica describen a este Maximilian Lafayette como un supuesto investigador de UFOs y defensor de los alienígenas ancestrales. Ahora bien Luis Carlos Campos Maximilian de Lafayette fue un mazón anunaki y lector de la biblioteca secreta del Vaticano que de ahí salieron todas estas ideas y pues está definido como políglota como un artista músico aristócrata expertos en lenguas antiguas Atlántida ovnis y esoterismo a decir verdad y conocer que todo sea verdad pues también está cuestionable les digo hay muchas vertientes entre esto te puedo decir que pues también hay cuestiones y gente que no cree en él válido pero habría que leer su lectura para darnos una idea si todo lo que dice está muy volado de la mente o realmente se infiltró en archivos secretos del vaticano de ser así lo hubieran desaparecido en tres patines porque deben de haber cosas dentro del vaticano y de la librería que la humanidad no conoce que puede ser información lo suficientemente delicada entonces ahí también como que nos brinca mucho a decir verdad yo lo desconocía y dicen por ahí que también para España y para nosotros latinoamericanos o de habla español pues era desconocido además a decir verdad pues tiene información pero ha de estar mezclado con verdades y mentiras porque así se lo dictaron los illuminati también dicen que por ahí la librería más grande del mundo llamada Foiles que está en Londres Inglaterra tiene censurado a este actor de libros y dice que ni piden sus libros hay una censura hay una censura y también dice que todo lo que vendría siendo con esto de los medios y que están controlados por los sionistas y ya hablamos tantito de eso pues están cortando esto además también se dice que entre el 2000 al 2009 es cuando ¡pum! despliegan todos sus libros y empieza a ser como un boom de esta literatura y además ¿qué más se dice? dicen también que apuntaría para los que no están de acuerdo que sería un desinformador un personaje ficticio tipo mencionan por ahí a Castaneda que pues también Castaneda ha venido diciendo que estos Anuna podrían estar llegando para este año les digo tienen para diciembre si esto no se sabe de aquí a diciembre o no vemos una navesota madre que digamos nosotros en la madre pueden quedar como completos ridículos si me explico muchas cosas se han dicho como yo te lo he comentado desde que decían que en 1999 se acababa el mundo siguió el mundo después empezaron no en el 2000 se acaba el mundo porque es lo que tiene contabilizado el calendario azteca el mundo sigue y hay teorías que dicen que realmente el mundo si se acabó en el en el 2000 que nosotros estamos como en una paradoja teorías hay muchas a decir verdad y bueno había una página de internet de este señor maximilian de la fayette con toda su biografía pero que creen ya no existe traté de entrar a la página para corroborar la información pero tumbada porque censura la verdad no lo sabremos y bueno también que otras cosas se dicen que sus obras si han sido bastante prolíficas pero te digo también está la vertiente que dicen que podría ser un charlatán de las conspiraciones tipo Ike Alex Jones que tiene el sitio de Infowars y Fulford y Salfate todas estas personas las pueden tratar de desprestigiar hoy que estamos viendo temas de exopolítica sabemos que también el doctor Michael Sala podría estar en una tablita sin embargo debe de haber algo por lo cual nuestro padre vecino de arriba cuando ve sus videos tienen altísimas vistas que pasaría estas acturas del partido si logran silenciar alguien así cada vez sería más evidente que hay algo escondido ahora bien muchas veces también se han tratado temas desde siempre desde oídas en libros revistas sobre los Anunnaki los grises reptilianos los semicagultas los chips las aducciones el nuevo orden mundial pero será que si será este señor más que falso o habrá mucha parte de verdad en esos libros la verdad está interesante de que obviamente se mueva algo además se comenta y ahí te voy con la plataforma de la A que tiene su bocina dicen que rompieron el contrato hace unos años porque se violaba los derechos de copyright pero sus libros se siguen vendiendo ¿qué tal? cuando algo es bueno y la gente lo consume no importa por dónde lo saca cuando es malo y la gente no lo consume pues hasta hasta ahí llega ¿no? además también ¿qué más podemos decir de este señor porque pues es lo que viene y lo que me encontré dicen que en el estudio y en el descubrimiento de lo que vendrían siendo los objetos voladores no identificados de la era moderna los no humanos y los anunaki y gente alrededor de todo nuestro globo terráqueo se hacen las preguntas de estos yo no les llamaría maestros yo les llamaría ventajosos anunaki de ulema de 300 a 500 años sobre estos temas y sobre lo que es es ser humano desde esta creación y pues pretende también enseñarte esto secreto que más a decir verdad cuestionable que los libros que se han traducido de este señor porque pues yo creo que tienes que entrarle al francais para entenderle bien dicen que son una basura están mal traducidos y que están mal escritos mal hechos o son refritos también y que puede hacer que porque trabaja con estos del ojito pueda haber mucha desinformación en lo que él escribió también cuestionable una actriz judía era su esposa y dicen que es típico de esta fracción que es de la CIA usen tecnología para meterte ahí un MK para controlar porque cosas bastante gruesas lo que sospechan es que de esta actriz Angelique Dubunikova pues era su exnovia y también hay este algo que se dice que tenía un pseudónimo llamado Germaine Potiers y que eso lo usaba a través de la plataforma del Zuckerberg para promocionarse y pudiera ser que estas fracciones de la CIA estén ahí metidos para darle matar Ili lo que se dice que en datos es que el 50% de lo que dice es verdad y el otro 50% pues dúdalo también participó en películas de segunda división esta actriz ucha y que parecería que pues pudiera estar mezclada con estas agencias y preparada para obviamente desprestigiarlo y engañar a la gente y esto lo hacen con las personas que realmente quieren informar así es que ya al maximin pues pudiera ser que vayas cosas lo que esté diciendo es verdad pero te digo si ya está metido el ojo tendríamos que irnos con su lectura con mucho cuidado también está la pésima opinión de su expareja que lo pone en un comentario de un libro y dice por Angelique Dounikova y esto vendría haciendo en un comentario de un libro que tiene The World Greatest Female Singer o sea las mejores mujeres cantantes del mundo Europa del Este las mejores cantantes y entretenedoras parte 1 volumen 1 y parte 2 y pues el dominio de Maximilian de Lafayette en inglés también dicen que no era buena la página que tenía errores gramaticales pronunciación y era una edición muy pobre habría que ver si por ahí tendrá alguna entrevista para darnos cuenta si realmente lo que dice es verdad o no lo que dicen que debes de tener cuidado al comprar algo de él porque supuestamente el seudónimo Germain Poetiers es una persona ficticia para publicar sus libros para hacerlo parecer que lo está haciendo una tercera persona y pues dicen que pues habiendo este tipo de cuestiones hay que tenerle una reserva dicen que hay dos formas de conocer a un desinformador que sería que un desinformador de primera chunde es de la CIA o de la NSA de los que dominan al mundo para utilizarlo en algún momento para confundir pero ya otro es que es un tipo tan listo y sabio como para ocultarse en una presentación que obviamente no va a beneficiar a nadie y para desimular o sea que hay que tener cuidado con lo que vende haciendo su literatura sus palabras finales en un programa que la entrevista al parecer está en esta plataforma fueron que la gente no debe sospechar de la CIA y de la NSA en relación a su descubrimiento del tema ufológico y que está esperando el momento adecuado para revelar según es la verdad dicen que la entrevista se ve asustado y bueno después de estar una hora hablando de los experimentos de los ovnis del nazismo y todo esto se retracta y dice usa tu imaginación entonces hay que tener ahora así que aguas y no solo eso también hay escasas entrevistas que vienen de para algunos esta plataforma de History Channel como una empresa que trabaja para el ojo y lo que dicen también es que la Fallet les digo le estoy dando en contexto de un lado y del contexto del otro lo que se dice de que parece una clonación de un personaje de Doc Horlock y edita mal sus libros y que tienen tenía una web bien frikisoide y pues lo que dice y son los puntos dice que fuimos creados por los Anunnaki que siguen aquí que hay un gobierno secreto con super tecnología y bases secretas adiós las hibridaciones y abducción es una agenda para la llegada de los Anunnaki confirma que los reptilianos también tienen sus que veres con los abducidos que somos comida de los no humanos la mente puede manifestarse como un doble de físico humano vehemont es un demonio de estos no humanos y también que cuentan en una historia exclusiva de un chico que dijo que se le apareció en un pacto de estos satánicos mazón los Anunnaki controlan todo esto ha dicho esto señor ahí sí que ustedes saquen sus conclusiones hitler huyó a españa y sudamérica y no murió en el búnker teorías de conspiraciones así hay documental que yo te lo narra aquí los ovnis nazis se hacían en bases secretas como en la antártida y pasaron a eeuu admite la realidad de los reptilianos que son distintos a los Anunnaki internet es pura propaganda para controlarnos enki y era ya ve eso es lo que dice la fallete y no eran los dioses de la biblia son enkin y enlin con distintos nombres es material de debate e interpretación y a un desinformador también alguna vez le escuché todas estas cosas entonces parece ser que ya estamos sabiendo cuando se alucinan barato con las teorías de conspiración de dónde están sacando la información ahora bien dice haber tenido un rollo con una mujer Anunnaki Riya Marjana que le encontró mucha información ya estaba relacionada con las bases militares la biblia según es una fotocopia sumeria y la cultura hebrea también es lo que les digo que todavía se sigue debatiendo todo eso muchas cosas de lo que ha dicho como dicen 50 puede ser verdad y 50 que se mete un churrazo y polvito feliz para decir algún que otra cosa falsa toda la historia cultura y actualidad y tecnología oficial es falsa el proceso de hibridación y abducciones es para prepararnos para una conspiración anunnaki en el 2022 donde una burbuja de antimateria producirá una limpia y mutación selectiva donde morirán los que tengan adn híbrido y se salvarán los puros ¿por qué hoy a últimas fechas estamos escuchando al revés de que los que se van a salvar son los híbridos de adn porque pues ya saben que trae la chapaldranada esta de de las que ponen para el viruloco ahora los anunnaki no permitirán tras la mutación vivir en niviru y visitar otras dimensiones razas extraterrestres están todavía en nuestro planeta y tienen descendientes entre nosotros ciertas operaciones deben hacerse al cuerpo humano para vivir en niviru que le llaman ashtari el aire es más denso en niviru tiene una atmósfera similar a la tierra y los días son más largos pero ya según dice patricia kori que está detrás de sirio de un de sirio así mal no voy y que está en la cuarta fase y pues si contraponemos chocan lo que dicen cada uno sama es un mundo físico donde viven las razas extraterrestres hay un segundo mundo que es falak es como un mundo astral mental todos los seres humanos creados por los grises nacen con adn contaminado que no los permite ser inmortales o entrar o entrar en ciertos portales la manipulación de los grises es para evitar que mutemos otras dimensiones o BAP que sería una puerta interestelar o dimensional así se le llamaría en su medio que los anunaki vinieron por oro como dice Zacarías y Chin pues que es una completa y reverenda tontería eso dicen porque debería tener tecnología para hacerlo ellos hay bases marinas de no humanos y un corredor de plasma bajo el mal en 2022 vaticina la profecía con la llegada de los anunaki entraremos en los portales provocados o nos iremos despidiendo de esta vida habrá una limpieza en la tierra las primeras cosas que harán estos no humanos cuando aterricen en la tierra sería la organización de la raza humana reajustando la estructura e infraestructura de nuestras sociedades otra teoría les digo que es suficiente Jesús no murió en la cruz y se casó con María Magdalena y vivió en Marsella y tenemos un libro que según dicen que vivió en Cachemida les digo que teorías hay muchísimas el lado para donde le jalas si vas a creer todo al pie de la letra o vas a empezar a dudar de cosas hace unos 10 años los anunaki tuvieron un encuentro en secreto con nuestro país vecino de arriba en Georgetown para su agenda en la tierra y cambiar al mundo una anunaki mujer era portavoz hicieron tratos secretos con el gobierno secreto sobre estos no humanos que están en bases secretas sobre el fin del programa de hibridación no creen en la reencarnación dice que cuando las células del cerebro mueren pues ya te fuiste de aquí y bueno eso sería el concepto budista del alma que Buda decía que no existía o no se reencarna decía cosas parecidas aunque hable de reencarnación él dice que vas a otras dimensiones y parece que esto es un error porque si hablamos con los mediums los mediums ven que puede haber una dimensión astral atínela al precio y dijo que no iba a pasar en 2012 lo que iba a cambiar la historia la tierra sería en diciembre de 2022 la Fayette habla de estos anumensos y de Nibiru como una realidad según pueda o no tener razón de estos anumensos y bueno que se están riendo de nosotros y que tienen tecnología que nos ven como hormigas lo que sí se ha coincidido es que hay otras razas de que dicen que somos peligrosos Nibiru tiene problemas con su atmósfera y que tiene cuatro objetos orbitando a su alrededor unos de ellos es la enana marrón que sería Siriusa y que dicen que botaron para acá a Nibiru en un cambio dimensional y bueno le da mil vueltas a luz del ojo a Zacarias Ichin y que pues que casualidad de que no le han dado matarili no para tanta cosa que se está aventando que tanto puede ser verdad de este señor y que tanto mentira también ha dicho que hay cinco puntos calientes en la tierra en Europa y Oriente yo digo que es en todo el mundo porque que casualidad que nomás se está diciendo que en Europa y en Oriente uno tiro las dos columnas de tiro masonas Arwar islas en Siria por eso andaban de metiches ahí Balbek una ciudad no humana de los Anuna con la piedra gigante de Balbek Malta encontraron inscripciones de estos no humanos como el Yaen y el lago Titicaca Nipur Nibiru que la ciudad de Enlind ciudad del viento como yo les digo algunos dicen no que no se ponen de acuerdo no es un planeta es una navesota grandísima perdón y bueno pues siempre todo lo hemos dicho que es parte de la vibración ahora bien que tanto de este señor podemos tomar en serio que tanto no también se habla de los Kim Trails y que dijimos que son estelas químicas algunos dicen que no hicieron daño que nada más fue para armar una película arriba y proyectar lo que vendría siendo su experimento del Blue Beam les digo ante esto tengan cuidado con todo lo que leen yo les vengo y les recomiendo y ustedes tengan su propio criterio pero por lo que se ve hay gente que no está de acuerdo con muchas de las cosas que han dicho entre verdades y mentiras y bueno hasta aquí te dejo este programa que espero que haya sido de tu agrado que haya servido de información y que si quieres consigue el libro léelo en español y quédate con lo que quieras quedarte pero pues si me parece muy interesante que hay gente que concuerde que pueda tratarse de un charlatán a gran escala y ahora pues tenemos por internet también charlatanes que obviamente no están en el contexto exopolítico sino que siguen hablando de teorías de conspiración criptozología y todo este tipo de cuestiones no está mal pero hay que ir viendo un pasito más allá por mi parte es todo esta fue su anfitriona Pisa Zagari suscríbete dale click a la campanita deja en los comentarios tu comentario y pues nos estaremos checando en otro programa y que tengas un buen fin de semana así es que nos estamos viendo en otras cuestiones que tienen que ver con estos temas que son lo suficientemente interesantes bye bye